Hola de nuevo, hoy os voy a enseñar las cosas que tengo de NITS, es un segundo vídeo por lo cual os voy a enseñar los yumbos, tengo muy pocos pero tengo bueno estos tres son el rust, el milk y el cottage cheese, el rust es este, es como un bronce, un bronce, luego tenemos el milk que es este, mirad, blanco que lo tenemos todas, yo creo que debe haber muy pocas chicas que lo tengo con lo cual no quiero decir que seamos consumidoras, es que nos gusta porque es el milk y a mi me encanta el milk mira este es el cottage cheese, es como un blanco, pero un blanco, le llamo yo el blanco lunar, que es un blanco lunar a ver, que es como brillante, es como brillante, brilla, es un gris brillante pero no es gris es muy bonito para iluminar aquí esta zona, por aquí, o para iluminar y luego poner una sombra encima, bueno vosotros me entendéis a mi este me gusta mucho, es precioso luego tengo tres pigmentos, cogí tres, bueno, para probar para probar a ver que tal, entonces tengo este que es el yellow, es un oro a ver, lo veis, perdonad es un tono dorado yellow gold, yellow gold quiere decir amarillo oro tengo este que es el rust perlado, es un color bronce tirando a rojo, yo creo que hace conjunto con el jumbo rust rust perlado, 22, perdonad mi inglés estoy haciendo mucho lo ridículo, me dicen a ver, este es un turquesa un turquesa algún día a ver si intento hacer un maquillaje con él, no los he probado turquesa número 14 y luego de barras de pintalabios tengo unas 10 uy, es que tengo los swatches aquí mirad, los tengo todos aquí a ver, tengo el color, el power power color rosa morado que es lindo a mi me encanta este el rosa morado que es el número 629 el power tengo el rea rea es este color es un marrón es este 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 es el power el famoso circe vale, a mi me gusta pero queda demasiado amarillento entonces es este el circe es este es un beige muy anaranjado que más luego tengo el eco otro de la gama de los news muy parecido a todos los que tengo a ver, de marrón el este es el perdón el eco 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 cocina este eco me encanta el italiano se nota, ¿no? este muy bonito no, era eco cappuccino cappuccino este es el aries aries ¿qué es el aries? el aries es un tono marrón un marrón con brillantina brilla el aries es este este es el aries ahora pasamos al milán el milán ya es de los rosas este es el más oscuro este es el milán milán es tal cual que este este es súper fuerte perdonad a ver cómo podría enseñar esto es este este es el milán es un tono bastante oscuro milán el 621 a ver ahora pasamos a los rosas este es el athena athena es un rosa con brillantina athena ¿dónde estás? aquí athena 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 ahí está un rosa con brillantina es muy bonito el athena el athena armónica armónica un rosa rosa mate armónica es este rosa mate y este es el famoso mute se lo vi a alipopof el nombre es muy gracioso pero es una gran maquilladora me gusta como maquilla es una chica así muy espontánea y me cae súper bien bueno me caen bien muchas te saludo si me estás viendo si me ves te saludo te doy un saludo vale este es mute mute es este a ver mute mute es un color rosa rosa pero muy pálido tirando a dorado es como un dorado al fin y al cabo es un dorado vale ya está ya esos son los que tengo las barras que tengo de niche tengo esta de elf que es el nizzle in you el número 6701 es un color rosa color labio pero un labio un poquitín como más amoratado más rosa amoratado es muy bonito es este a ver este perdonad voy a hacerlo aquí a la mano nizzle nizzle in nude muy bonito este es lindo y bueno es todo lo que tengo de barras de labios de niche tengo los glosses tengo el smokey look el pink frost y el drink voy a ver si los encuentro perdonad un momento son estos a ver si los pongo bien son estos mira estos tres colores uno es el pink frost es un rosa como frost ya lo dice la palabra como es como la nieve ¿no? como la escarcha ahí ¿veis? pink frost este quedó como muy muy escarchado ¿no? es un color escarchado este es el drink exactamente lo mismo es un marrón que no sé yo al verlo aluciné con él y dije este tiene que tengo que comprarlo como un marrón gris marrón o sea es un color muy raro una vez puesto da una sensación de ¿ves? mira ¿ves? es muy marrón hace un poco el labio pálido y luego tengo el smokey look este es muy lindo es muy brillante voy a coger bastante cantidad para que lo veáis así ¿veis? es un tono anaranjado pero tampoco es naranja es color como los labios se llama smokey look no sé y bueno esos tres son los glosses que yo tengo de niche hasta la próxima chao vamos a colocar notic